Hola chicas, un saludo. Bueno, pues este video es informativo solamente para comentarles sobre el reto 21 días que está en el video de allá arriba. Bueno, lo que les quiero comentar es que hoy lunes 14 de septiembre del 2020 ya iniciamos nuestro reto 21 días, mejora tu salud y baja de peso, ¿ok? Entonces ya no ocupo, ya está totalmente lleno. Pero si tú quieres entrar en el siguiente reto que es en 21 días inicia, bueno, comenta aquí abajo, reto 21, segunda parte, y cuando iniciemos ese reto se te mandará la información por este conducto, por esta vía, para que puedas decidir si aún estás interesado o no. Y antes de que yo reparta la información, pues tú seas el primero en saber y puedas decidir si entras o no. ¿De acuerdo? Bueno, otra cosa, sígueme, dale like y si no me sigues en TikTok, ve y sígueme, porque vamos a estar ahí subiendo toda la información de este gran reto de todas estas chicas que están participando. Lo único que pido en este reto es totalmente gratis, pero lo único que pido en los retos es que te comprometas al 100%, no abandones, ya que se abandona, solamente estás quitándole el lugar a otra persona que realmente quería esmerarse y quería trabajar en este reto. ¿Ok? Nos vemos y, bueno, si quieres entrar al reto que viene, ya sabes lo que tienes que hacer.